Masa y el oso es una popular serie de dibujos animados rusa que se ha convertido en un éxito mundial. La serie fue creada por Olek Kuzovkov y producida por el estudio de animación ruso Animakort. La primera emisión de Masa y el oso fue en 2009. Trama La serie sigue las aventuras de una niña pequeña y traviesa llamada Masa y su amigo, un oso que solía ser parte de un circo. Masa es muy enérgica y curiosa, lo que a menudo la mete en situaciones cómicas y a veces problemáticas. El oso, por otro lado, es tranquilo y paciente y cuida de Masa como si fuera su hija, a pesar de las travesuras en las que ella lo involucra. Personajes principales Masa, una niña pequeña, juguetona y traviesa que siempre está llena de energía y curiosidad. El oso misca un oso grande y amable que disfruta de una vida tranquila en el bosque. Cuida de Masa con mucho cariño y paciencia. Popularidad y distribución La serie ha sido doblada a numerosos idiomas y se transmite en muchos países de todo el mundo. Ha ganado popularidad debido a su humor y a la manera en que se representa la relación entre los personajes, que es tanto educativa como entretenida para los niños. Estilo y temas Masa y el oso se caracteriza por su animación colorida y de alta calidad, con episodios que suelen tener una duración de unos siete minutos. Los temas a menudo giran en torno a la amistad, la responsabilidad y las aventuras cotidianas. Impacto cultural El éxito de la serie ha llevado a la creación de varios productos derivados, incluyendo juguetes, libros y aplicaciones móviles. También ha sido un fenómeno en plataformas de vídeo en línea como YouTube, donde algunos episodios han acumulado miles de millones de visitas. Aquí tienes una lista de treinta cosas que ocurrieron en la serie Masa y el oso. Masa descubre la casa del oso, en el primer episodio, Masa encuentra la casa del oso mientras juega en el bosque. El oso se convierte en el cuidador de Masa, después de conocerla, el oso toma la responsabilidad de cuidar de Masa. Fiesta de cumpleaños de Masa, el oso organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa para Masa. El oso intenta escapar de Masa, en varios episodios, el oso trata de tomarse un descanso de Masa, sin éxito. Masa y el oso van a pescar, tienen una aventura tratando de pescar un gran pez en el lago. El oso intenta ver un partido de fútbol, Masa interrumpe repetidamente al oso mientras él intenta ver un partido en la televisión. Masa juega a ser doctora, Masa se convierte en una doctora improvisada y trata de curar a los animales del bosque. Masa aprende a patinar sobre hielo, el oso enseña a Masa a patinar sobre hielo durante el invierno. El oso trata de impresionar a una osa, el oso hace esfuerzos por impresionar a una osa que le gusta, pero Masa siempre complica las cosas. Masa y el oso cuidan de un pingüino bebé, encuentran un pingüino bebé y se encargan de cuidarlo hasta encontrarle un hogar. Masa juega al escondite, Masa juega al escondite con los animales del bosque, causando caos. El oso intenta pintar un cuadro, el oso trata de pintar un cuadro en paz, pero Masa interviene y causa un desastre artístico. Masa y el oso celebran Navidad, preparan una fiesta navideña con regalos y decoraciones. El oso enferma y Masa cuida de él, cuando el oso se resfría, Masa intenta cuidarlo con métodos poco convencionales. Masa se convierte en astronauta, en un episodio, Masa sueña con ser astronauta y explora el espacio en su imaginación. Masa ayuda en el jardín del oso, Masa intenta ayudar al oso en su jardín, pero acaba haciendo más daño que bien. El oso y Masa cocinan juntos, intentan hacer pasteles y otras delicias con resultados caóticos. Masa organiza un espectáculo de circo, Masa organiza un espectáculo de circo con los animales del bosque como artistas. Masa descubre un viejo gramófono, encuentran un gramófono y Masa intenta usarlo para poner música. Masa juega a ser pirata, Masa se imagina a sí misma como una pirata y organiza una búsqueda del tesoro. El oso trata de reparar su casa, el oso intenta hacer reparaciones en su casa, pero Masa siempre está cerca para ayudar. Masa se pierde en el bosque, en un episodio, Masa se pierde en el bosque y el oso la busca preocupado. Masa cuida a los conejos, Masa se encarga de cuidar a los conejos del oso, pero los conejos terminan causando problemas. El oso construye un avión, el oso construye un avión y lleva a Masa en un vuelo improvisado. Masa se convierte en princesa, Masa se imagina como una princesa y organiza una coronación con los animales del bosque. Masa aprende a tocar instrumentos musicales, Masa prueba varios instrumentos musicales, creando una orquesta desordenada. El oso escribe un libro, el oso intenta escribir un libro, pero Masa interrumpe su concentración constantemente. Masa organiza una carrera, organiza una carrera con los animales del bosque, causando una competición llena de risas. El oso se hace amigo de una abeja reina, el oso y Masa ayudan a una abeja reina y su colmena. Masa celebra Halloween, Masa y el oso celebran Halloween con disfraces y juegos espeluznantes. Estas situaciones reflejan la naturaleza cómica y aventurera de la serie, donde Masa siempre está en el centro de la acción, a menudo causando caos pero también aprendiendo y creciendo junto a su amigo, el oso.